Oye, el partido que nos decía Caz de mañana en el maravilloso estadio de Miss Vaqueros de Dallas va a ser un entradón como siempre. Ahora, los muchachos jóvenes tienen que seguir impresionando al Tata, ¿no? Para tratar de que en la eliminatoria sean tomados en cuenta. Pues yo creo que está un escenario que no estaba planificado, pero se abrieron las oportunidades. Y si eres joven y tienes sueño de accesar a Copa del Mundo y Selección Nacional, deben de aprovechar los minutos que tengan. Son los momentos de aprovechar, ya que no están los que no quieren ir, ¿no? Los grandes que ya están consolidados, es el momento para que aprovechen los jóvenes. Y Ecuador tiene un gran sinodal que es México para la Copa América, que sabemos que el nivel es altísimo en este torneo sudamericano. Además que tienen mucha historia jugando México y Ecuador en Copas del Mundo, en Copa América y en Amistosos, ¿no? Te acuerdas antes de Brasil, ¿no? En ese estadio fue el que seleccionó el Chapo. El Chapito Montes se fracturó y todo, ¿no? Entonces, estos partidos entre ecuatorianos y mexicanos tienen mucha historia. Y ojalá y les vaya bien a los dos para sus respectivos torneos. Sí, sin duda. Y aparte del tema, a ver, de los jugadores que no quieren ir, yo creo que hay un tema en la Selección Nacional. Que hay jugadores que ya están cansados del entorno comercial, ya no tienen necesidad, son famosos, en Europa les conocen, salen en comerciales, ya no requieren de la selección. Pero hay otros que sí, por lesión. Acabo de enterarme que hoy publicó la Jun, que tenía cáncer, le quitaron un tumor. Entonces, por eso él no fue a Copa Oro. Y bueno, esos son los jugadores mexicanos que han tenido que hacer muchos comerciales también y estar promoviendo marcas. Pero Ecuador, sin lugar a dudas, como lo venía diciendo, tiene que aprovecharlo al máximo. ¿Cómo esta Copa América le va a servir a Ecuador para dar ese gran paso? Mira, hay jugadores que están en Ecuador, en la Liga Mexicana, que tienen muy buen sabor. O sea, está Renato Ibarra, que con el América lo hace espectacularmente bien. Y a lo largo de los años, ecuatorianos que juegan en la Liga Mexicana, trascienden muy bien con su selección. No, además tiene la combinación de experiencia, también hay una renovación, obviamente. Recordemos que terminó mal la eliminatoria Ecuador. Ecuador arrancó con todo, parecía que Ecuador se metía entre los clasificados al Mundial de Rusia. Y después en la segunda vuelta de la eliminatoria se vino abajo. Tan así que, bueno, terminó jugando con varios jóvenes, con varios suplentes en el tramo final de la eliminatoria. Sí, yo creo que le pagó la factura de la generación, ¿no? De la generación que ya estaba de salida. Pero no se les olvide que también en la sub-20 tiene una generación de Ecuador que viene, que le da fortaleza a estos que no se pueden confiar. Hay una competencia interna saludable y creo que Ecuador es un muy buen equipo que va a dar mucho de qué hablar. Ecuador ya está en las semifinales del sub-20 y va a renovar toda esta selección mayor de Ecuador. Bueno, mi querido Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Nos estaremos viendo aquí todo el mes, todo el fútbol. Aquí estarás con tu bar y con tus tarjetas, ¿no? Con mi bar, si yo los invito a mi bar. Tarjetas de Chiquimarco allá, dobles amarillas para todo el mundo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.